También porque... Dinos quien eres y cántanos Yo soy Jesús Navarro Me duele amarte Tus sueños que eran para ti Se pierden con cada palabra Con cada momento que esperé vivir Me duele más imaginar Que tú te vas y dejarás Detrás de ti Tu ausencia en mis brazos Yo recomendaría un test vocacional Porque ni como fotógrafo ni como cantante Es momento de escoger una nueva carrera Creo que tienes ahí nociones de canto Pero nos falta técnica Pero tienes una bonita voz Trabajándola y estudiándola Podrías llegar a cantar mucho más fluido Y saber tu nota y todo lo demás Yo por eso te voy a decir que no Creo que tienes todavía que prepararte un poquito más Canta muy bonito como dice Mari Carmen Pero falta un poco más de técnica Te esperamos cuando quieras volver a venir Ya, de todas maneras Gracias Muchas gracias Gracias Si quieres que el participante que acaba de ser eliminado Por el jurado continúe en YoSoy Vota por él en el app de Latina ¿Cuál es su nombre? Diego ¿Qué es lo más bacán de la tele para ti hasta ahora? Lo que has visto ¿Te lo imaginabas así? Bueno, no No me lo imaginaba así Hay muchas luces, todo eso ¿Pensaste que el camalora fuera tan feo o no? Para que te relajes Te veo tenso, te veo tenso A ver, un ejercicio así arriba, arriba Repito, repito Unas polichinas de las eso Vamos, ahí está Ya está, está suelto ya Muy bien Éxitos, ¿ah? Ey, tú Tu micro, hermano Si no, ¿cómo cantas? Dale micro Habla fuerte, ¿ah? Lo veo bien muñequeadito en mi casa La verdad Hola, hola, hola Hola ¿Qué tal? Hola camarón con cola, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Diego Diego ¿Cómo estás Diego? Bienvenido a este Casin 2017 Gracias ¿Por qué es primera vez que vienes? Sí, primera vez que vengo en la tele ¿Y quién te motivó Diego? Bueno, mi familia, mi papá mayormente ¿Tu papá? Mi papá Escúchame, ¿ya has cantado antes en algún lugar? ¿En el colegio? ¿En una taberna? ¿En una quermés? Bueno, sí, tengo experiencia He cantado en los colegios En mi colegio que estaba estudiando Ajá Para el Día de la Madre Y también he hecho actuación Para el colegio también Muy bien ¿Y a qué te dedicas hoy en día? Bueno, soy estudiante universitario ¿Qué estudias? Psicología ¡Guau! Muy bien ¿En qué ciclo vas? Ya al quinto ciclo pasa Ah, ya, estás en la mitad de la carrera Sí ¿Y cuánto tiempo, cuántos años tienes? Diecinueve Perfecto Hasta dos carreras te puedes hacer, ¿ah? Claro, mi futuro Bueno, mi sueño es estudiar otra carrera que la medicina Que es mi pasión ¡Guau! Tú sí, ¿ah? Más adelante Más adelante de que termine la psicología Un buen futuro, ¿ah? Ajá Médico y encima psicólogo Sí Increíble Muy bien, Diego ¿Estás nervioso? Un poco, un poco sí Porque es la primera vez que salgo en televisión Es normal, Diego La gente la primera vez siempre se pone nerviosa ¿Y quiénes saben que estás aquí? Bueno, toda mi familia ya Porque hoy día cuando hicimos el casting Ahí estuvieron grabando y me vieron por tele Ajá Ya saben todos ¿Cuál es tu apellido? Vasconzuelo Toda la familia Vasconzuelo Vallejo también Ah, Vasconzuelo, Vallejo Ajá Que ya han hecho un casting ya Ajá O sea, previo, antes de venir acá al programa Lo que ocurre es que cuando él estaba en la cola Han pasado las cámaras del noticiero Ajá Y han transmitido Pero es tu familia y ya sabe Sí, ya sabe Y a mí se me agraba todo Ah, ya te escribieron ya Ajá Muy bien ¿Mensajes positivos o vacilándote? Bueno, algunos vacilando Otros mensajes positivos ¿Qué haces ahí? Regresa Muy bien, Diego ¿Has venido con la ropa del personaje? Bueno, sí Bueno, sí He tratado de venir Pero a ver ¿Y el peinadito, Diego? ¿Es tu peinado o es el peinado del personaje? Bueno, es mi peinado Es mi peinado Ajá Ahí te restan puntos, sabías, ¿no? A menos que tu voz sea así Realmente idéntica al personaje Diego Mucha suerte Gracias Dino fuerte quién eres y canta Yo soy Romeo Perdón ¿Parece Romeo? Más bien Julieta, ¿será? Ya bien Perdón Yo soy Julieta ¿Qué Romeo? ¿Qué Romeo? Yo soy No, ¿qué Romeo? Romeo Santos ¿Romeo Santos? Ajá ¿Qué? Romeo Santos No prejuzguen porque ya muchas veces los han sorprendido con la voz y el talento Claro Muy bien, Diego Muy bien, Diego ¿Para qué? ¿Promete sorprendernos? Sí, prometo Muy bien, Diego Nuevamente, dinos quién eres y cántanos Yo soy Romeo Santos Mis noches no tienen luna, son oscuras y amarras Y también ocurre como ahora que no nos sorprenden, maricar ¿Qué? Ahí está Ahí está, igualito Diego Diego, yo te voy a ayudar porque me cae súper bien ¿Quieres alguna pista de alguna canción? Dile al amor Dile al amor Dile al amor A lo mejor con la pistita Ya Por último le subimos la voz al cantante original Y le apagamos el micro al casting Va, con fe, Diego Yo soy Yo soy Romeo Tu grupo favorito, mami Ahí está, bachatita Se viene Obsesión de Maricar Marín Ya no es el disco de Navidad Sino Obsesión Cúpido no te entiendo A la heredad de ejemplo De juntar corazones Un experto en conexión Me faltaron las flechas Y de tantas violetas Que por ti regalarte una rima y una flor Ustedes que están en sus casas Objetivamente hablando ¿Ustedes creen que el señor Debe pasar? A mi corazón Seguro que sí, ¿no? Ustedes se pasan Me fui de vacaciones Lejos de los amores ¡Dieguito! ¡Dieguito! ¿Mejoró? Mejoró la actitud y las ganas con la pista Pero todavía no llegamos al 100% de la imitación del personaje Por eso yo voy a decir que no ¡Mala! Así son esos jurados malos Durante años el público ha reclamado Mi trato hacia los participantes Dicen que soy una persona Que de repente puede burlarse O faltarle el respeto al participante Y ser malvado Así que en esta ocasión no voy a decir nada Porque no tendría nada bueno que decir Y voy a dejar que el público en su casa Piensa en sus cabezas Todas aquellas cosas que yo podría estarle diciendo Sé que van a ser mucho más malos que yo Gracias Arroba Ricardo Mora Gracias Diego Te esperamos para la próxima No te desanimes Gracias Con suerte Chao También si quieres puedes desanimarte Ay que pesada Solo se cree porque está con su escenografía de ¿Para qué te traje? Katia Esto es un proceso en construcción Porque vamos a traer una mesa Y un set Y una escenografía Que nunca se ha visto Nunca se ha visto en el Perú Porque nunca la hemos visto Porque todavía no la hemos hecho ¡Guau! O sea Los siete meses de casting Que vamos a estar sentados Vamos a estar así Raspándonos las manos con astillas En esta mesa Que te echaste a bailar encima de la mesa Y se te clavaron las astillas en la pierna Y por eso gritaste Sí Ricardo me sorprendes ¡Guau! ¿Y en América Go Talent Existe esa escenografía? No, no existe ¡Guau! ¿Qué dice el fondo recito Windera? Adentro Ah, es que se usa Zamora Ah, me dice que es Se usa Zamora Pensé que era recito Windera Ya Adelante recito Alzamora Romeo, ¿en verdad? ¿Por qué Romeo? Bueno, porque siempre me ha gustado Pede Chibolo Y manito, ¿no te parece nada? Tiene la gente que voten por ti En el app Porque de repente puedes continuar En el app de Latina Invítalos Bueno Voten por mí en el app de Latina Con Romeo Santos Ya saben, ya Y la siguiente Yo creo que vuelvas Eliges a alguien que tengas un parecido De repente me envió Davis Orozco ¿Lo me han dicho? David Vival por ahí No sé No, 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 no ¿Tú piensas que te parece a Romeo? Y tu segunda opción es Vival El de Rulos Ah, no Te me cae bien Esto es de los míos Vota por él si quieres que continúe En... Si quieres que continúe el concurso Vota por él en la aplicación de Latina Qué rico ser humano Gracias ¿Estás en la banda, verdad? Sí, sí, sí En la banda de los destructores De carátula Solamente que es un feíto de carátula también Pero... Tú tampoco te quedas atrás, ¿eh? No, pero estamos... Yo sé, tú me ves cara de rezaqueada, ¿acaso? La verdad es el corto de vista ¿Qué ha pasado en todo este tiempo Que no te hemos visto? He chiveado como el artista Ah, acá también varios chivean, ¿ah? ¿Y a cuántos años tienes? 36 ¿Dónde es el maíz? Yo soy Yo soy A continuación El género favorito de Ricardo Morán Rock and roll Caballero, bienvenido ¿Cuál es su nombre? Abraham Esquesolís Abraham Muy bien, Abraham ¿Cuánto tiempo ha estado esperando Afuera de los estudios de Latina Para que por fin pueda pasar A este humilde escenario De los imitadores peruanos? Es de las 10 de la mañana Un poco quemadito ya Porque has estado al sol Y Cuéntame ¿Qué personajes inusuales Has visto en la cola? Ah Ahí me he topado Con el micrófono sería mejor Pero si no lo escuchamos Ya ¡Qué divertido! Vamos enloqueciendo Poco a poco Seis años encerrados En este estudio A ver Cuéntenos ¿Qué vio afuera? En el mundo real Al cual no podemos salir Hace muchos años Haber encontrado con Enrique Iglesias Enrique Iglesias Muy bien ¿Qué más? Bueno amigo Lo demás no he podido Conversar con los demás ¿Por qué? ¿Te odian? Mucho sol Ajá Abraham cuéntame una cosa ¿Quién te dijo Que te parecías Al artista que vienes a imitar? Exactamente nadie Nadie Tienen razón entonces Tal vez ¿Y desde cuánto Hace cuánto tiempo cantas? Bueno yo soy este Gitarrista de una banda No te creo Maya ¿Cómo se llama tu banda? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Sudamérica ¿Y qué tipo de música tocan? Música sudamericana Obviamente Tocamos rock and roll Me gusta Algo de alternativo Música propia más que nada ¿A qué llamas rock alternativo? Por ejemplo Dime un grupo Un par de grupos Bueno Mi chiquitito Claro Nosotros llamamos alternativo Lo que escuchábamos En los años 90 Ajá Fuera de las ondas Este Ya lo que venía a ser el blues El hard rock Ajá ¿Pero qué banda de rock alternativo Nos podrías mencionar? A ver Nirvana Que es lo que yo he escuchado Cuando estaba un muchacho ¿Y ese rock alternativo? Smashing Pumpkins De repente Grunge Smashing Pumpkins Claro Smashing Pumpkins Escuchábamos este Ahora escucho así Tengo a Brown Red Hot Chili Pepper También Bien Bueno Tienes mucho Mucho conocimiento De música en rock Sí Desde chico siempre he sido rockero Muy bien Abraham No dedicas tú a cantar en la banda Solamente a tocar Hago coros Ah ese es Coros y algunas canciones También canto ¿Tu grupo está en vigencia? Sí Exactamente ¿Saben que vas a venir? Todos me están mirando ¡Eh! Pucha madre ¿Cuántos son todos? Tres Somos cuatro Son cuatro Muy bien Abraham Muchísima suerte para tu casting Esperemos que te vaya Súper bien Dino Fuerte ¿Quién eres? Sorpréndenos Y canta Yo soy Axl Rose ¿Qué? 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 Yeah ¿Qué? Oh Big Bang Esta es la canción de la película Terminator Dos Está cantando o está llorando ¿Qué? Baby on the door Before you wake Nothing near to you Cause I see you Weeps in the movie Too Cause you Can't be May But your way Out of Lay When you do the love Rapping and you cooking In time to get nothing No I said Yeah Come on Come on Ya Bien Bien Está de moda ahora En metodología educativa Dar esta medalla Por participación También en los colegios Esa la venía guardando Hace como dos temporadas ¿Y recién? Así es Ay 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 Me has dejado sin palabras Mira En seis años de hacer el programa Nunca había habido Nunca había llegado a este momento En que no sé exactamente qué decir Katia por favor ayúdame No es la imitación Abran Gracias Abran Muchas gracias por venir Y suerte en tu banda Sudamérica Muy bien Suerte Los coros son los tuyos Vuelve pronto Y deja a Ricardo Morán callado siempre Gracias Reggae Reggae Así es Reggae Reggae Peruano Así es La una paí Así es Mariano Mira es que adivino por mi madre Vas a imitar a la gran Mariano Palacio Así es Es un gran reto de hecho Porque tiene un timbre de voz muy particular Es como que generara todos los registros del reggae ¿No? Sí, exacto De hecho He notado que él también trabaja mucho su voz Porque cuando habla tiene un registro grave Pero al cantar Sí le mete mucho en la sal Y bueno Tiende a eso ¿No? Estuve en la universidad Y tú Tú con el look me has hecho acordar a él Hace un par de litros Cuando llegaba a la universidad Con su chullito Con su casa que igualita Lo has estudiado bien Claro De hecho es un poco la interpretación ¿No? Primera vez Programa sí Sí, sí, claro Primera vez aquí Cuando los has visto Dices a ver Con este debería ser un poco más así Con este otro más así O no Sencillamente vas a improvisar No, de hecho Katia entra un poco más al chongo Ricardo es mucho más recto Maricarmen es más técnica De repente Katia le puedes decir que está guapísima Vas a quedar bien Ricardo que bello soy Y a Maricarmen dile algo así como Que te encanta lo que está haciendo en la televisión ¿No? Ok, listo Bruma Tú dices eso y Shhh Te vas para arriba Me encantaría tener a Laguna Paya Así que por favor Que te vaya muy bien Listo, muchas gracias Suerte Ahí está Vaya bien que te digan 3, 2, 1 y entras Va, justo Suerte Me encantaría tener a un representante Del reggae peruano Dicto como Laguna Paya Vamos ¿Qué pasó? ¿Qué pasa Katia? Quería desnudar ¿No será que estás comiendo una papita o algo? ¿Qué es eso, Gonta? ¿Eso es una bola de arroz? Muy bien ¡Hola! Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien Qué guapo muchacho ¿Primera vez en el casting? Muchas gracias Sí, primera vez en el casting Con razón estos ojos Muchas gracias ¡Qué hermoso! ¡Qué bonitos ojos! Muchas gracias ¿Cómo te llamas? Gracias, basta Perdón, ¿cómo te llamas? Marcústico Marcústico Así es ¿Así es tu nombre en DNI? Marcústico No, es mi nombre artístico Ah, bueno ¿Quieres saber mi nombre? No, claro pues Marco Marco ¿Y por qué Marcústico? Me imagino por lo de la música Cuéntanos un poco Marcústico me suena Marcústico De hecho, bueno Yo sí canto en vivo Ya hace unos años Y el formato que hago es acústico Ajá Solista Entonces en una presentación Se me dio la idea De mezclar mi nombre Con el formato Y salió Marco en acústico Marcústico Acústico Me gusta Y de ahí suena un poco Más Marcústico Que Marco para las presentaciones Muy bien Y muy marquetero Ah, el Marcústico Al inicio no estaba muy convencido De hecho Con el nombre Pero después Creo que ha tomado un poco de peso Sí, no De hecho Yo tampoco estoy muy convencido Pero bueno Sí, buenazo Exacto ¿Dónde te sueles presentar Marcústico? En bares y restaurantes Ajá Mi formato es más Ochentas, noventas Rock, baladas Pop rock No tan baladas Pero bueno A veces suelto algunas Pero tú Es más pop rock ochentas, noventas Ajá ¿Y en tu vida cotidiana Eres romántico? Eh Digamos que lo era hace mucho más Ya, antes Tiempo antes Este Cuando tu corazón era blando Sí, claro De repente Se ha vuelto duro Se ha vuelto duro Los golpes de la vida Los golpes de la vida Exacto ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos golpes? 36 ¿Dónde es el maíz? ¿Dónde está el maíz? Me habían advertido De no haber maíz Pareces de menos Gracias 36 años Pareces de menos Me habían advertido sobre el maíz Yo vine un poco preparado ¿Quién te advirtió? ¿Quién te advirtió? Jesús, seguro No, realmente ya bueno Obviamente el programa es súper conocido Así que Ya me habían hablado un poco del maíz Así que que tenga cuidado Más o menos Ya llegó el maíz Llegó el maíz Calientito A la mesa del jurado ¿Pero eres soltero, casado? Soy soltero No tengo una enamorada Ajá En venta En venta ¿Cantas al oído? Claro, obvio ¿Como Luis Fonsi? No como Luis Fonsi Pero puedo cantar otra canción al oído Si le gusta ¿Qué es ¿Qué es tu fuerte? Lo hago Házmelo Ok Puedes hacer conmigo lo que quieras Puedes tomarme o dejarme si te dan la gana No sé si casarme o no Total Es tu vida Es tu vida Y ahora es mí Marco, me has convencido Linda romántica y le dices Que no Quisiera un poco más atrevido Me gusta lo difícil Quisiera que seas más atrevido El rudo El rudo Claro Katia es peligrosa No, pero no cantando No, pero no cantando Simplemente en, no sé Decirme cochinaza Estamos en horario permitido No sé si estamos en horario permitido No, mentira Estoy bromeando Sí, sí estamos en horario permitido Estoy bromeando solamente No, no Silencio Solamente para romper un poco el hielo Entre nosotros pues Marco O sea que ya estás tocando varios años Tu guitarrita, cantas ¿De esto vives o tienes...? No, no vivo de esto De hecho me encanta la música Me encantaría que fuera mi medio de vida Pero es mi hobby ahorita Ajá Sí trabajo en oficina La clásica de lunes a viernes Guau ¿Y en qué trabajas? Si se puede saber Trabajo en recursos humanos En una institución educativa Guau Increíble Así es Soltero, sin hijos, chambiador Le encanta cantar Le encanta tocar Me encanta Marco Estamos atentísimos a tu casting Ojalá que te vea súper bien Muchísima suerte Dino fuerte a quien eres y canta Muchas gracias Yo soy Mariano Palacios Vocalista de Laguna Pai Pon una reja al frente y la treparemos Pon una pared y la tumbaremos Si al otro lado están nuestros sueños Si al otro lado está nuestra libertad Nosotros somos de América del Sur Vinimos de abuelo con alma y guerreros Nosotros vamos en busca de luz Y nuestras almas van con fuego Pa' quemar las mentiras Que matan el amar Pa' fundir las cadenas Que amarran el pesar Pa' quemar propaganda Que no sirve pana Pa' quemar la nostalgia De lo que ya no está Pa' quemar la maleza Y volver a sembrar Y de nuevo Vamos a inventar Aquí estamos Ya estamos Hola por favor ¿Eres amigo de la gente de sonido? No, 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 para nada Porque nos han cortado el audio No nos han dejado interrumpirte Esa es una buena noticia De hecho De hecho que sí Marcústico Me encantó Yo voy a decir que sí Muchas gracias A mí también Me encantó Y Laguna Pai Sería interesante verlo en el programa Si en caso pasaras todas las etapas Como son 36 etapas Para llegar hasta el programa A eso apunto De todas maneras Me encantaría verte También me gustó A mí también Nos vemos en la próxima etapa Yo también digo que sí Perfecto, gracias Bienvenido a la siguiente ronda Yo también digo que sí Gracias chicos Eso lo de una vez Muchas gracias Ahora sí Te puedes poner la barra oficialmente Ahí está Ahí está Invítame a todos los seguidores De Laguna Pai Para que te apoyen El reggae nacional Tiene que ser bien representado aquí Por primera vez creo en el programa Hay un grupo de reggae peruano Laguna Pai Que es una super banda Tiene tres discos Los invito a que los escuchen Y nada Vean yo soy Yo soy Mariano Palacios Vocalista de Laguna Pai Bien hermano Mucha suerte Reggae peruano Pa' tu con suyo Bienvenida a su señoría Matatirutirula Hablando de Matatirutirula Qué linda canción ¿Cómo está? ¿Sí? ¿Qué dice? ¿Perdón? ¿Perdón? Ay perdón Ahí tienes tu marquita Ahí está No te pongas nerviosa Mucha pila Has venido de frente nomás ¿Cuál es tu nombre? Luisa Lu Luisa Ustedes están viendo en este momento A la siguiente participante Lo que no me queda claro Es a quién imita Luisa ¿Primera vez en el casting? No No te creo Cuéntanos un poco ¿Cuándo viniste? El casting último Que hicieron ¿Y cómo te fue en ese momento? Bien Me fue bien Me dieron Bonitas palabras Y me alentaron Seguro ¿Qué tan bonitas? ¿Con qué palabra te quedas? Te fuiste a tu casa Y dormiste con esas palabras Que siga adelante Que sí me parezco Y Ah mira Le dijimos que sí adelante Y por eso entró hasta acá Hasta adelante Hasta más adelante Me encanta Luisa Qué buena acotación De verdad No me había dado cuenta de eso Por favor Yancar No púchese esto ¿Y has practicado? ¿Qué ha pasado en todo este tiempo Que no te hemos visto? He chiveado como el artista Ajá Acá también varios chivean ¿Ah? Hay varios artistas Muy talentosos aquí Tenemos varios artistas Para todo el público Chivear es Recursearse como artista No Si se lo están mal interpretando Por favor Explícales Al cantar ¿No es cierto? Nada más Al cantar o al tocar De eso se llama chivear Un artista chivero Es uno que hace Diferentes géneros En diferentes orquestas Y diferentes repertorios Para muchos públicos distintos ¿Y qué tiene? ¿Ya ven? Esa es la palabra Esa es el significado De la palabra chivear Por eso acá también Muchos chivean Porque después de ser cámara Se van a chivear Pero está bien Oye Está bien tener dos Yo también estoy acá Y me voy a hacer presentaciones Con las vándalas Todo el mundo No se recursea Está perfecto No alcanza ¿Y qué cosa es un chivo Entonces en ese contexto? Hay varios Hay varios significados De chivo Bueno El primero Que va en el contexto De chivear Un chivo Quiere decir Un trabajo Así es Cuando un músico te dice Tengo un chivo en la noche Que tiene que ir a tocar A un lugar Efectivamente Se ríen ustedes Pero lo peor es que Los músicos lo van a entender Es verdad Tienen un chivo en la noche Que van a ir a cantar O a tocar en algún lado Con alguna orquesta Se dice un chivo O un chivito Así es Depende si el chivo Es grande o chiquito Claro Chivo también se llama Al animal Hay un chivito No se llama Es Se le dice al animal Que es chivo ¿No? Chivo Como chivatear ¿Qué es chivatear? Salir a jugar en la calle Claro Ya ves Chivo Como mataperros Así que salen Mándenos sus palabras Que empiecen con chi Chivolín Chivato Chivolear Un montón de cosas No lo pronuncio No lo digo Porque si no se aparece Como Beetlejuice Muy bien Luisa ¿Y qué te ha parecido De todos los De todo este tiempo De todo este De todo este tiempo En el que has chiviado? Bueno He cogido más experiencia Me he soltado un poco más Y también Este Me ha ido bien No me quejo Más seguridad Y el público ¿Qué te ha dicho? La gente del Facebook Uy Me han dado buenas vibras ¿Qué pasó? Guau No, sí Me han dado buenas vibras Y siempre me saludan De verdad Me mando un saludo A todos los chicos Que me siguen Porque bastantes seguidores ¿Qué bueno? ¿Cuántos? ¿Cómo cuántos? Bueno, ya alcancé El límite El límite De seguidores Ah, pero Entonces Tú tienes el Facebook El personal El personal Y he creado otra página Ya No te alcanzan Los seguidores ¿Quién como tú? ¿Cómo te encontramos O ya no hay capacidad Para más seguidores? Ya no hay vacantes Como Luisa Lu ¿Como Luisa? Luisa Lu ¿Luisa? Porque te van a salir Un montón de Luisas Luisa Lu Luisa Lu Importante ¿Foto de perfil ¿Cómo estás? Porque también Aparece un montón Porque en mi Facebook Katia Paloma Montal Me aparecen un montón La que estoy sentada así Con cara de niño inocente Esa soy yo Por si acaso Estás con cara De niño inocente De verdad Déjame ver ¿Qué tiene de inocente Katia? Por favor Soy inocente Recién he aprendido Cosas en la vida Muy bien Luisa Con toda la experiencia Que has tomado En este tiempo En cantar con otras orquestas Te has soltado Es tu momento Mucha suerte En tu audición Dinos fuerte ¿Quién eres? Y canta Ok Yo soy Pritchi El amor me está matando Mientras yo sufro por ti Quiero que vuelvas conmigo Te suplico por favor Voy llorando en silencio Mientras yo te veo pasar Vas contándole a la gente Cuanto yo sufro por ti El amor me está matando Mientras yo sufro por ti Quiero que vuelvas conmigo Te suplico por favor Dios mío que estoy pagando Para estar llorando así Que vuelvas conmigo Te suplico por favor Me encantó Luisa perdona Pero es que acabo de encontrar La foto del Facebook De Katia Palma ¿Cómo va a ser eso? ¿Esa foto de dónde fue? Ahí está Mira Esa fue la foto Que te tomaste El experimento de Ricardo ¿No? No, no, no Que era tiner No sé qué cosa Casi me querían matar Pero hierba mala Nunca muere Después la inserta Después la inserta Muy bien Pero ese no es mi Facebook ¿Ah? Luisa Felicitaciones A mí me gustó Yo te voy a decir que sí Luisa Yo voy a decir que no Así es Así es ella Yo voy a decir que estoy de acuerdo Con una de mis compañeras Y en desacuerdo con la otra Ricardo, vamos Este grupo está con fuerza En el mercado Sí, pero yo voy a decir que no Muchas gracias Ok, muchas gracias De todas maneras Gracias Luisa Muchas gracias Hasta la próxima Ya, hasta luego Chao 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 Caballero ¿Cómo van los nervios? Ahí Un poco tenso Veo muñequeado Tranquilo Ejercicio de relajación Con Jesús Salzamora En el casting de Yo Soy 3 por 8 Relaje 32 24 24 Pe primo Mejor, mejor No pausa Porque con los números Te está poniendo más nervioso Voy a usar la posición Éxitos 3 por 8 32 ¿Qué tal la música? Hola Hola Hola, hola Caballero, bienvenido ¿Cuál es su nombre? Elías Guerrero Elías Elías Cuéntanos ¿Qué te trae por aquí? ¿Quién te convenció? Tú solito dijiste Yo iría a probar suerte Cuéntanos Bueno La que me he estado Convenciendo Ha sido mi esposa ¿Qué te ha dicho? Me dice Anda, yo soy Porque Se parece tu voz Al personaje que vas a imitar Y este personaje Normalmente lo cantes En reuniones familiares ¿Te dedicas a imitarlo? ¿Tienes tu orquesta? Bueno Canto Chiveo En orquestas Pero El personaje No lo he estudiado mucho Pero Según mi esposa Dice que Que sí Que sí le doy Digamos que esta es una Es tu voz natural Que tu esposa dice Que se parece Y que pruebe suerte Exactamente Muy bien ¿Qué pasaría Si tú eres el ganador De esta temporada Y te llevas los 25 mil dólares ¿Qué harías? Comprar una casa Muy bien ¿Tienes hijitos? Sí, dos ¿Dos de qué edades? Uno de tres Y el otro de uno Ah, chiquititos Entonces Pero ya se dan cuenta Te escuchan todo Sí, sí Ellos también cantan Entonces Mucha suerte Mi querido Elías Que te vaya súper bien Dinos quién eres Y cántanos Yo soy Frankin Ruiz Que se mueran De envidia Toditos Que critiquen La forma De amarnos Que se mueran De envidia Toditos Que critiquen La forma De amarnos Que ese amor Tan sincero Y bonito No lo rompe nadie Verdad Que es así Que se mueran De envidia Y de celos Elías Elías Aquí creo que el jurado Tiene un pedido musical Sí Tienes una de Luis Miguel No, mentira Puedes cantar La Rueda O algo más Más popular Digamos Más conocida En todo caso Porque son todos conocidas Populares ¿Y puedes repetirme El nombre del artista Al que estás imitando? Yo soy Franky Ruiz Franky Ruiz Franky Ruiz Sí, estamos acá en un debate Porque Tú estabas en el debate Pensé que había dicho Franklin Ruiz Y yo no sabía que tenía hermano Franky Ruiz Franky Ah, ok Adelante, caballero Tú eres la rueda Yo soy el camino Vas a ser el marido Te voy a pedir que pares de nuevo Porque ahora tenemos Otro pedido musical Resulta que tenemos La pista de la rueda Ah, ok Así es Estamos listos Este Mi estimado Ya Entonces la van a soltar Dinos con fuerza Quién eres Y canta Yo soy Franky Ruiz La van a soltar No entiendo Quién es Franky Todavía Franky Puede Franky Franky Frankenstein Ruiz Ah Ah Queque Queque Un queque Qué buena Queque Queque de manzana De zanahoria El queque de quién Habla bien Confea Tú eres la rueda Yo soy el camino Pasas encima de mí Dando vueltas Tú rodarás Porque ese es tu destino Sin te encontrar Nadie que te detenga Quise pararte Pero iba sin frenos Y tus rodadas Me hicieron Pedazos Elías Cortemos aquí Paremos aquí por favor Vamos a parar No, es que ya cantó Un poquito Un poquito Me aconsejó Luego la cantó otra Y ahora la ha cantado Con pista Y en las tres oportunidades No se ha parecido Nada Así que voy a decir Yo digo que no Muchas gracias Elías Gracias Esto son Perdona Pero estos son Unos hipócritas Ustedes Porque el caballero Empieza a cantar Y tú ves A los cinco Detrás de las cámaras Haciendo así Y luego digo Entonces yo Tengo que decir No Y todos ellos Ay pobrecito Semejantes hipócritas Gracias Elías Nos vemos para el próximo Gracias Qué malo eres Ricardo Hubiera sido genial Tener a un Franklin Davalos En el programa Ahí están Los culpables Será para otra oportunidad doctor Practique Practique Y con las matemáticas también A ocho por tres treinta y dos No seas abusivo Pero no te muevas pues Porque más Sí Porque de repente Podemos hacerlo más Así Como que tiene una presentación Enterno Los chicos que tienen pelo largo Se van Y se Se pone enterno Y se hacen como que una colita Ves mira Te pones de perfil Y mírate No me puedo mirar El espejo está allá Ahí está Peinadito se va a su currículo Parezco a la mamá de psicosis De Norman Bates Pero así al costado Como los verdaderos pues Los verdaderos Si usted señor Señora se preguntaba ¿Qué íbamos a hacer después de seis años Para seguir haciendo el programa? Bueno Aquí tienen la respuesta ¿Pueden poner una canción por favor? Sí por favor Tú tienes que hacer así nomás Así nomás Estoy secuestrado por este par de locas Socorro Socorro Salve el Messi Por favor Estoy encerrado en la tina En la avenida San Felipe Si alguien ve este video Por favor envía Envía al SWAT A la policía A la brigada canina A quien sea Para rescatarme ¿Puedo sacar todo el programa o vas a mandar casi? Todo es casi Lo veo con los nervios ¿Todo bien? Todo bien Súper emocionado por volver nuevamente a Yo Soy Está más nervioso Relajación en Yo Soy Historia del Perú Primer presidente del Perú No sé Tienes que responder para relajarte ¿Cuál es el nombre del papá? Benedicto Bueno, anda, anda Venga, venga Venga Tan nerviosas Adelante caballero Cuéntenos ¿Cuál es su nombre? Joseph Joseph ¿De dónde viene Joseph? De Apurímac andahuaylas De Apurímac andahuaylas Así es ¿Está aquí en Lima permanentemente O ha venido solamente para el casting? Acabo de llegar Ayer Quería venir al casting el día de ayer Temprano Pero por motivos de huayco Como venimos conduciendo con mi tío Llegamos a eso de las 12 ya 11 A ver, cuénteme ¿Usted venía conduciendo? ¿Su tío venía conduciendo el carro O usted venía conduciendo el carro? Ambos turnándonos Se turnaron ¿Cuánto tiempo es Toma la ruta para llegar a Lima desde allá? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo demora? ¿Desde Andahuaylas llegar? Ah, algo de 12 horas 12 horas 12 o 14 horas Se fueron turnando para evitar el cansancio Y en el camino se encontraron con esas terribles circunstancias Que están pasando este verano Con un huayco Sí, lo hicimos Lo normal sería 14 Pero lo hicimos en 26 horas 25 horas ¡Wow! Cuente, ¿ah? Claro Bueno, muchas gracias por haberse tomado Ese esfuerzo Creo que hay uno de los miembros del jurado que no ha terminado de entender Que porque hubo huayco se han demorado más ¿Qué decir cuente? Sí ¿Qué decir cuente? Eso pasa por venir resaqueada al casting de domingo ¿Otra vez? ¿Otra vez? Joseph Joseph ¿Tú me ves cara de resaqueada acaso? La verdad es el corto de vista Elegante Elegante Buena respuesta, qué caballero Yo digo que sí Joseph Y te veo relajado No te veo tan nervioso ¿Es primera vez que estás en el casting o ya has venido? Vine hace como 5 años El 2012 vine, el Trujillo Así es Así es No, no, yo no estaba Tenemos 6 años aquí Perdón, tenemos 5 Este es nuestro sexto año O sea, ¿está bien 6 años? No, tenemos 5 Cumplimos 5 en marzo Pero yo dije el otro día que teníamos 5 Me dijiste, este es nuestro sexto Este es nuestro sexto año O sea, tenemos 6 Tenemos 5 Tiene que terminar este para que sea el sexto Tiene que terminar el siguiente Bueno, temporada 18, ¿no? Hemos cumplido la mayoría de edad Temporada 18 Así es Muy bien Por eso estamos en un horario más hot Wow Era lo que tanto querías Obviamente Para que no haya que censurar a Katia ¿Qué? E invertir todo ese presupuesto de postproducción y sonorización Para tapar todas las cochinadas ¿Qué dice? Qué abusivo que eres Mira, Dios se está pudriendo ahí Por favor, puedes entrevistarlo ¿Quiere hacer su edición ya? Dios, perdónanos En verdad Nosotros siempre estábamos ahí Presenta con el artista Pero Ricardo se va por la tangente Y nadie No, no se preocupen ya Baja el rating Baja el rating Ricardo, ya no me sube tu Sube tu bajada de ti mismo ¿Qué? Querido público, yo soy Tú sabes quién se va por la tangente, ¿no? Pobre Joseph que ha vencido a los elementos Ha cruzado las montañas para llegar acá Ha pasado a través de un huaico para estar aquí 26 horas manejando Y desde las 5 de la mañana está haciendo mi gola Así es Y todo eso para que le digamos que no ¿Tienes? Oye, esto Vuelve bajo, ¿ah? Yo confío en tu talento Dinos por favor quién eres y cántanos Yo soy Beto Cuevas Veo lo que creo ver y no veo más De lo que pueda contar no recuerdo nada Veo lo que creo ver y no veo más De lo que pueda contar no recuerdo nada No hay necesidad de cantarlo más Creo creerte y no temer que esto es verdad La vida se nubló en su totalidad Estoy perdido Y no sé mirar Lo que dejé allá atrás En ese camino largo Que un día me vio caminar Joseph, a mí me convences Yo te quiero dar una oportunidad Yo te digo que sí Joseph, tienes doble reto Uno, el ser pues el clon del artista que has elegido imitar Y el otro es llegar a un nivel más alto Del que ya llegaron participantes con este mismo personaje Que han tenido profesores, que han tenido ensayos Cualquier participante que venga a este escenario Que quiera imitar a un artista Que ya haya sido imitado en competencia Tiene que ser mucho mejor que los que ya participaron Y todavía siento como que mucha duda en tu invitación Te siento un poco tímido Yo pienso que con un poquito más de práctica Que sé que me van a brindar aquí Yo creo lo mismo Yo soy una persona que doy todo de mí Es por eso que me he animado a venir Y se nota, por eso mira cuántas horas para que estés aquí Así es Yo te recomendaría efectivamente que puedas tener un profesor Alguien que guíe tu invitación Y volver a presentarte Es que en donde yo vivo no tengo profesores A ver, ¿ahora qué vamos a decir a eso? Canto, no hay profesores de canto Es por eso que Ha de distraerme Dile de la escuela de Ricardo Dile que consiga profesor aquí en Lima Yo, Joseph, te voy a decir que no hay esta oportunidad Ricardo, es tu responsabilidad Escuchamos En tu cuartito de beca para guiar al chico Solamente lo suelto Yo voy a decir que no Ok, muchísimas gracias Suerte, Joseph Nos vemos para la próxima Yo entendí ¿Dijo que no a la beca o le dijo que no al amigo? ¿Cómo se siente? Un poco decepcionado, pero ¿Lo que le iban a dar a su beca de clases de canto? No, yo lo que quería era pasar Siente, de repente agarramos a Ricardo Morales Un buen momento y le dan su bequita dentro de la botella Yo también quiero una Ya, ok Metemos juntos hermano Éxitos Suerte Chau, chau Hola mi gente, ¿qué tal? Yo soy Dominic Sánchez Y yo Chris Sofermana Y venimos a traer el verdadero reggaetón a Yo Soy Bueno mi gente, ustedes me deben recordar Yo Soy Popular Mamacita Oye, sí, soy el histórico de los castings Y esta vez creo que voy a venir a triunfar Porque es mi sexta vez Y creo que esta vez vamos a triunfar Ya que los demás Zion No me llenaban con Christopher Es otra cosa Yo invito a Zion Tengo experiencia en orquestas musicales de salsa La última en de carátula Eso me permitió conocer a Leno A tu papi Rico A mi papi Cuando él me propuso participar en Yo Soy No lo pensé dos veces Porque compartimos química y sandunga en el escenario Ya tú sabes O sea que Yo Soy Prepárate Porque estos dos morochos Vienen a poner candela en el escenario Qué rico Y ahora sí vamos a entrar Por fin entramos Esta vez sí entramos Esta vez sí entramos Por favor, por favor Somos un dúo que hemos hecho perrear a muchas generaciones Y por eso tenemos que estar en Yo Soy Yo, ya tú sabes La sexta vez La sexta Jurado Es la vencida Aquí Nosotros somos Zion y Lenox Mocita Zion baby Yo Me pones mal a mí Simple La sexta Hola ¿Cómo están caballeros? ¿Cuál es tu nombre? Hola, hola, ¿cómo estás? Buenas tardes Buenas tardes con todos nuevamente ¿Qué tal? ¿Cómo están? Acá Venimos por aquí ¿Tu nombre? El mío, Christopher Málaga Christopher y Dominic Sánchez Christopher y Dominic Dominic ¿Cuántas veces has venido al casting ya? 50 mil veces Pero La verdad que ¿Y qué te dice la gente en la calle? No, toda la gente quiere que ya entre de una vez Este Dominic, ya pues Sí, ya, ya, ya Vamos, lleva a alguien que cante bien Ya Su ficha ya la tienen preparada ya cuando entra Ya tiene su Y esta vez ya he traído a un cantante verdaderamente Ya estuvo también en la banda Ajá Cantaba en la banda, ¿verdad? Sí, sí, sí De carátula De carátula Sí, es una espinda ¿Sí? Solamente que es un feíto de carátula también, pero Tú tampoco te quedas atrás, ¿ah? No, pero estamos ¡Wizzy y Andel! Hoy Queremos verlo en el concurso ¿Cómo? Queremos verlo en el concurso Sí, son Wizzy y Andel Son Wizzy y Andel No, no, no ¡Sayon y Lennon! Oye, la C y la L, mocosito ¡Sayon y Lennon! ¡Sayon y Lennon! ¡Wizzy y Andel! ¡Sayon y Lennon! Por ahí va, por ahí va Escúchame, a ver, vamos a ordenarnos Bien Tú estabas con otro Con otro Claro, estuve ¿Y qué pasó con ese personaje? Bueno, la verdad, este Cambiando, cambiando Para hacer mejor la imitación Toda la discoteca me piden Siempre que esté mejor en la imitación Quieren un trabajo más profesional Y entonces Él también estuvo de acuerdo Que Christopher entre a lo que es A John y Lennon Y estuvimos preparándonos Ahí un poco más, más tiempo O sea, el anterior salió y le dijo Creo que deberías trabajar con él Claro, conscientemente le dijo Sí, sí Y entró él ya hace seis meses Y No hiciste casting Tú lo miraste y dijiste Este es Fue amor a primera vista ¡Wow! Muy bien ¿Se conocen solamente de ahí o antes? No, no, no Lo conozco de la orquesta de Carátula ¡Ah! De Carátula Es al cero esa orquesta Sí, 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 claro Estuvimos en la banda Con su hermano Junior Vázquez ¡Ah! Su hermano de alma Vamos hablando de calidad ¡Claro, claro! Alto sabor Sí, sí, sí Ahora ya estamos aquí un poquito más Más serios, más fuertes para Lo que es el trabajo De invitación Entonces, enumérame tres cosas distintas Que tiene ahora Este dúo que no tenía el anterior Bueno, la verdad que ahora estamos más preparados ¿Preparación? ¿Segundo? Hemos estado estudiando un poco más de canto Con el maestro Osuá Ponciano Que es el pianista de Alain Almeida Ya hemos estado preparando nomás En todos los eventos nos vemos los efectos ambos Y decimos esto, esto, esto y cambiamos Y lo que no se hacía antes que es el ensayo Ahora ensayamos, ensayamos, ensayamos Ah, antes no ensayaban Antes aprendíamos las canciones Y eso explica mucho, ¿sabes? Sí, creo que sí, creo que sí Pero, en verdad, Dominique ¿Y ahora cuántas veces han ensayado? Ya, no, aparte que ensayamos Estamos, este, cantando en la discoteca Pero ensayando, que dijeron Ya vamos a ir a Yo Soy Claro Y hay que ensayar Desde la semana pasada Hemos metido más horas al ensayo O sea, tres veces por semana Va mínimo Una hora y media, dos horas Claro, muy bien Y más a nivel musical, ¿no? O sea, con el piano y todo eso Y la verdad, Dominique Las veces que ha venido A mí me ha gustado tu invitación Ojalá que, ahora que no es Que tiene un nuevo compañero No, claro, sí, ya Es la gran realidad Que la gente en las redes Y cuando me voy a presentar Una discoteca, ya piden Que Zion y Lennon Si estemos acá Gente, incluso de otro país He grabado incluso Con el verdadero Zion y Lennon Cuando llegaron acá al Perú Estuve con Jack y Mack Y también con los verdaderos Y una emoción Gracias a ustedes, ¿no? Porque si no fuera por ustedes Nadie me conociera a mí ¿Qué grabaste? Este, un video para vos Una discoteca Donde se iban a presentar ellos Y hicimos un spot con ellos Con Zion y Lennon Un saludo Para la discoteca Para el evento Claro, un spot publicitario Para la discoteca Habían grabado En un estudio No, Zion y Lennon No, Zion y Lennon No, Zion y Lennon No, no seas palomía Porque una cosa es Y he grabado Se han metido en un estudio Han grabado una canción Algo Algún día No, habían cogido un celular Hoy un saludo para la discoteca No sé qué Se comienza por algo Se comienza por algo Algún día ya Ya me conocen Ya me conocen Me encanta Tal vez Tal vez Esta sea su temporada Va a ser Tiene que ser Va a ser O como dice Mari Carmen Lo podemos enterrar vivo O su última canción De esta temporada Mucha suerte muchachos Muchas gracias Motivándolo ahí a Loí Muy bien Mucha Muchísima suerte Tienen 5 segundos Para concentrarse Ustedes Pueden ser Los ganadores De los 25 mil dólares Que tiene Yo Soy Para ustedes ¿Desde cuándo hacemos Lo de los 5 segundos? Desde ahorita Muy bien Maestro Ahora sí Estamos ahí Activados con todo Papi Nosotros somos Sayon y Lennox Vamositas Me pones en tensión Cuando bailas así Me pones mal a mí Un ratito No lo puedo resistir Un ratito Dejan de cantar por favor ¿Podrían poner la pista nuevamente? Desde el principio Desde el principio por favor No digan nada No digan nada Lo ni tú Lo ni tú Lo ni tú Me pones en tensión Cuando bailas así Me pones mal a mí No lo puedo resistir Yo Te quiero sentir Me pones mal a mí No lo puedo resistir Me pones mal a mí No lo puedo resistir Oye Tra, tra, tra Claro, quiero conectarte yo Oye Te quiero sentir Te quiero sentir Me pones mal a mí No lo puedo resistir Oye Tra, tra, tra Claro, quiero azotarte yo Ok Ahora déjame la pista por favor Suéltame la pista Vamos Me pones mal a mí Lo ni tú Si yo Me pones en tensión Cuando bailas así Me pones mal a mí No lo puedo resistir Te quiero conectarte yo Te quiero sentir Te quiero sentir Me pones mal a mí Yo me siento muy feliz No lo puedo resistir Oye, tra, tra Claro, quiero azotarte yo Oye, yo Te quiero sentir Te quiero sentir Me pones mal a mí Oye, ay, mami No lo puedo resistir Oye, tra, tra Basta, basta, basta Y obvio Qué clase de locura Qué buena imitación Me va gustando Pero lo quiero poner Por fin Oye, un toque Qué diferencia No, además Cuando canta acá Mi compadre Parece que sonará con efecto ¿Puedes hacer Solo tu parte, por favor? Sí, dale, dale Cuando bailas así No me cabe duda De que tú Estás bien dura Y dale, mami Vuelve tu cintura Alguna cosa Hámelo Ah, toma Toma Ah, mamocita Toma Ah, ah Ah, derechito, derechito Qué clase de locura Me pone, ah, me pone, me pone Me pone tensión Te pone tensión Te pone tensión Quiero ponerles un reto ¿Cuál? Me gustó la presentación, ah No voy a mentir No voy a mentir Tú tienes que meterle Un par de papas al caldo Porque ya he visto La referencia que tiene Número uno Tú estás igualito, Dominique Me encanta tu imitación Me gustó volviendo tu fan ¿Saben? Pierdo la cabeza Claro ¿Puedo soltarla para que? ¿Hay pista? Está sudando Está sudando frío Está sudando frío No me digas que no Te has venido con una sola canción preparada Porque, verdad Se me baja la presión Se me baja la presión Para otras bandidas Vamos a hacer una canción para las bandidas Oye, a Capelita puede hacerla Acércate bandida Oye, oye Pero escúchame ¿No has escuchado que dije Tengo un reto para ustedes? ¿Por qué me cantas bandidas? Tú me dices que no sientes nada El maestro Yo ¿Te la sabes o no? Yo sé muy bien Más o menos Está afinando nuevamente Quiero ese reto Porque a mí me encanta esa canción Y si me convencen Ya tienen el 90% Están afinando, mira La orquesta sinfónica de Yo Soy Preparándose Para el reggaetón Así es 16 años de estudios de música Para tocar reggaetón The Ghost are Ghost Muy bien, muchachos Díganos fuerte Vamos, maestro Cuando usted quiera Díganos fuerte quiénes son Y canten Nosotros somos Zion y Lennox Somosita Oye, oye Oye Tú me dices que no sientes nada Yo Y yo sé muy bien que yo Te gusto Se me sale por encima de la ropa Vamos, maestro Tú me pones el universo Con un pedazo de tu boca Oye, oye Y cuando me tocas Me eriza la piel Me envuelves Yo Tú se me sale por encima de la cabeza La Z y la L Sabe que te envuelvo la cabeza por ti Tú la tienes por mí Te deseo Me deseas Sabe que yo pierdo la cabeza por ti Tú la tienes por mí Te deseo Me deseas Yo Baby, lo nuestro Tengo tu foto en mi teléfono Y la gana de volverte a ver Te observo todos los días del mes ¿Esta no es la letra? No, sí No, 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 no Por eso te corté para no pasar roche Esta es la nueva versión Esta es la versión RIVX Baby, lo nuestro Es como una aventura Esa es la siguiente parte No sé No sé Yo he bailado Pero hasta la mani Tengo tu foto en mi teléfono Y la gana de volverte a ver Te observo todos los días del mes Yo no dudo que te la sepas Muy bien, muchachos Yo voy a decir que sí Pero ojo Siento que Christopher Estás metiéndole al chongo Tienes que meterte más al personaje Oca, oca, gracias ¿No? Porque cuando me erizas Parecía tú en tu banda Sí Y en verdad Hay que mejorar eso Hay que ajustar para ser un personaje Cuando estás en escena Terminas Y ahí si quieres Suéltate Pero mientras Eres el cantante Muy bien Muy buena imitación Dominic Gracias Nada, para mí si son Admirable, mi amiga Admirable Digo que sí Katia, tengo que decirte Que estoy muy contento Con la forma en que Le has dado la evaluación A los participantes Yo estoy muy orgullosa de ti Ha sido muy claro Muy preciso Y muy correcto Y a alguna Tenía que salirle Mañana desayuno para todos Porque Porque a lo que ella va Que es muy cierto Y es que en el casting Es cierto que Buscamos un poquito el chongo Pero si vas a imitar al artista El artista no hace Esos chongos que tú estás haciendo Dicho eso Tengo que decir Que coincido con mi compañera De mesa de jurado Y me ha gustado mucho La imitación Y yo también digo que sí Felicidades chicos Gracias, gracias Ya están en la siguiente Etapa del concurso Gracias A la siguiente ronda Gracias Qué rico Yo soy llegó a su fin Pero los esperamos mañana A la misma hora Para buscar al mejor imitador De Yo Soy 2017 Nos vemos Qué lindo Te quiero en mi cama Sentadito Abrazarte ¿Qué más sabes de Jean Pierre? Que su nombre Empieza con J Y te viene con Y del 1 al 10 ¿Cuánto te parece? Según tú La verdad que me pongo Un 7 en el físico Yo ya sé A quién se parece Y acaba de decir Que se pone un 7 Parecido físico Qué abusivo Adelante por favor Esta toma No favorece Cámbiame de camba Ya El grupo Este Tiene Deformada Desde el 2015 Deformada Y formada Sabes que me sentí Por un momento La banda del Chavo de los A mí también ¿Te acuerdas? Qué buena, ¿no? Yo soy Calza 42 No sé 43 45 45 calza Casi me ahogo 45 Yo soy Y es peruana Ana Karina Copelo No creo que seas Nicole Pillman No Kidman Peruana Muy bien A esta hora Ya todo vale Rosita muy Se va convirtiendo En Anabel Anabel la muñeca diabólica Rosita Me encanta La imitación De Nicole Pillman Muy bien Sí, de hecho La conozco Es una persona Bastante Buena Bastante cariñosa De hecho Tuve la oportunidad De estar en su En su escuela de canto ¿Tú crees que Entre las tres Que vienes a imitar Nicole Pillman Es la más fuerte? De hecho que sí Por la voz En realidad A ver Vamos a escucharte Entonces primero Con ella Dinos quién eres Y cántanos Sumay Hola directora Yo soy Nicole Pillman Esa era la música Que protagonizaba Mi personaje En una serie Muy popular Cuando yo estaba Con la otra chica Que también Era muy popular Esa canción Dices tú En relación Que no prosperó Y por eso Terminé conduciendo Por aquí Gracias Él solito Ha dicho Que no es un buen actor Listo Gracias Muy felizmente Ya no está En mi corazón Pensé que no podía Olvidarte Y no veía más allá Y yo que quería Muy bien Rosita Segunda invitación ¿Con qué vienes? Con la cantante De Lerida La actual cantante De Lerida Ajá Lerida Que no es Brigitte Sino la nueva Es Blanca Santiago Ajá Podemos escuchar Yo soy Yo soy Blanca Santiago De Lerida Agrupación Lerida Y como dice Y ahí ¿A dónde más quieres llegar? Con mentiras y tus falsedades Y ya no más mentiras ¿Qué cosa más quieres en mí? Rosita, y cuéntanos Mira, ha sido afortunada Porque nos ha agarrado de buen humor a los tres Nunca hacemos esto con los participantes Porque tengo... No Pero tú has sido privilegiada Con las piernas, pues ¡Qué miedo! ¿Cuál es tu última imitación? Ada Chura A ver, confé Yo soy Ada Chura Si te vas, si te vas, te vas Para no volver Nunca, nunca Si te vas, si te vas, te vas Para no volver Nunca, nunca Rosita Canta muy bonito Y sospechosamente Las tres imitaciones Casi se parecen todas Entonces no hay ninguna diferencia Creo que falta un poco más de técnica Por esta vez Yo te voy a decir que no Pero tranquila que faltan dos votos Yo coincido con Katia Yo también te voy a decir que no No tienen competencia en el programa Si quieres salvar a la chica talentosa Que acaba de ser eliminada Puedes votar por ella en el Lab de Latina Entonces, ¿quién se nota para los guantanes? Yo Hay unos, claro Podemos pedir delivery de guantanes ¿Quién se nota de guantanes, no? Sí, claro Sí, claro ¿Quién más quiere guantanes? ¿Quién más quiere guantanes? Levanta la mano Guantanes, ya Guantanes somos Uno, dos, tres ¿Tú quieres guantanes? ¿El participante quiere el 95-15 ¿Quién quiere guantanes? Sí, claro ¿También quiere guantanes? Ya, a ver Los rellenos Los rellenos de los guantanes Por favor Acá ya que hay relleno En serio relleno, ¿ah? Que la gente piensa que soy así La gente piensa que soy así Esto es relleno, ¿ah? Pero no del intragable, pues ¡Qué feo! Ustedes dos han venido Pero con unos cuchillos Que yo tengo que hacer así No, pero Me encanta Porque así nos encanta ¡Caballero! ¡Bienvenido, caballero! ¡Bienvenido, caballero! ¿Cuál es su nombre, por favor? Mi nombre es Pedro Yufra Estrada Me encanta su energía Me encanta tu energía Me encanta su energía Su positivismo Su positivismo Su actitud positiva Porque positivismo es otra cosa ¿Qué es positivismo? A ver, cuéntanos Es una corriente filosófica A ver, explícanos No, ya, esa no la sé Pero sé que cuando uno dice Que tiene actitud positiva Es una cosa Y decir positivismo es otra cosa Es como decir que tienes un favorito Y tener favoritismo Son dos cosas diferentes Favoritismo es una característica negativa ¡Wow! Ya saben Entonces, ¿cuándo tienen que decir Que algo les gusta O que es su favorito? Solo es su favorito Es tu favorito Claro Si tienes favoritismo Es que estás cometiendo Una actitud injusta Privilegiando a uno Por encima de otro ¡Wow! Esto fue Experimentiras Muy bien 9515 ¿Cuál es su nombre? O recuérdanos su nombre Porque Pedro 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 Yufra Estrada Ah, por eso dije Recuérdame, ¿no? Pedro ¿De dónde viene Pedro? Soy del Rima Vengo del Callao Muy bien ¿Y usted se dedica a la música? Me dedico a la música Los fines de semana Y durante toda la semana Trabajo en una embotelladora ¿Qué tipo de responsabilidad Tiene usted en la embotelladora? Bueno, la responsabilidad Que tengo Soy maquinista De producción O sea, usted embotella Embotella, envasamos Etiquetamos Empacamos ¿Qué es lo más tedioso? ¿Cómo? ¿Qué es lo más tedioso? ¿Lo más difícil? ¿Lo más complicado? Que sea un producto inocuo ¿Qué? ¿Perdón? Que sea un producto inocuo ¿Eso qué quiere decir? Inocuidad Yo me voy a la tienda Como un producto Y estoy con la confianza De que no me va a hacer daño Hacemos productos De consumo humano Por ser producto De consumo humano Tenemos que tener Mucho cuidado Con lo que es La inocuidad La seguridad de alimentos La seguridad de alimentos Muy bien Que no haya Ningún contenido bacteriológico Viral Exactamente Etcétera Muy bien Por favor, Katia ¿Tienes esposa? ¿Hijos? Así es, tengo dos hijas Coraima, Miyako Y mi otra hija Que es mayor De 24 años Sumiko ¿Qué te han dicho ellas? Bueno, ellas no saben Que estoy aquí Yo he venido ¿Y tu esposa sabe? Sorpresa Nadie sabe de mi familia ¿Qué? Nadie sabe Sorpresa Un, dos, tres Sorpresa Todos saben ahora Pedro, o sea Has venido caleta ¿Dónde te vas el sábado? Si tú no tienes que trabajar De lunes a viernes ¿Y tú qué le has dicho? No, el sábado Yo me dedico a la música A los fines de semana En las noches Por decir ya que vamos a tocar Tengo un pequeño grupo musical ¿Cómo se llama? Descarga Latina Descarga Latina Y tú tienes voz así Muy de Vaga Así hacemos un poquito de todo Salsa, cume merengue Nueva Ola, rolos ochenta Me encanta Me encanta, me encanta Descarga Latina ¿Y qué es lo que más baile la gente? Lo que más baile la gente Según me piden, por decir, cumbias Me piden salsa, salsa dura ¿Ya has escuchado mi nueva canción Que se llama Obsesión? Sí, la he escuchado Muy buena ¿Y qué te pareció? ¿Te gustó? Excelente Qué bueno A ver, díaz, dame un poquito Obsesión Obsesión ¡Bravo! 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 ¿No es? ¡Póngale los lentes! ¡Lole! ¡Póngale los lentes! Ahora Para que les quede Para que les quede clarita la canción Se llama Obsesión Pueden encontrarla en YouTube Escucharla en Radio La Zona En Radio Corazón Y para que les quede claro a todos Vamos a pasar el videoclip ¡Adelante! ¿Puedo conocerla? Muy bien Muy bien Gracias por ese Ese momento va a ser viral Va a ser la troleada máxima Ocho entero Pero no importa Pero ¿Cómo se hizo la bachata de Maricaro en el Marín? No la conocías Ah, se acaba de dar cuenta ¡Qué lindo! Cantó la de Miguel Mateo Si quieren Si quieren Si quieren escucharla completiza Ya saben Dónde tienen que entrar Obsesión Obsesión ¿Ya la escucharon? ¿Ya la compartieron en Facebook? Sí, cabrón Obsesión Eso Acuérdate Y la buscas en YouTube Muy bien Don Pedro Gracias Muy bien Pedrito Llegó tu momento Mucha suerte en tu casting Muchas gracias Jugarte quien eres Y canta Yo soy Reci Púlgela Salsador Con pista ¿Trajo una pista o no? Sí Ah, dice que sí ha traído pista Sí, me dice que la vayan a poner ahí A ver Amor, amor o bandolera ¿No has traído pista? ¿Has traído un USB, un disco o algo? Lo traje Me dijeron que solamente podía pasarlo Lo tenía ahí ¿Lo apuntaron? ¿Trajiste o no trajiste? Lo traje en mi celular ¿Y se lo diste a alguien? Para que No, le dije el tema A la celestad Mágicamente no aparece la música en el programa Hay que traer una pista Bueno, lo haremos acá, espera Pero la pueden buscar en YouTube Sí, por favor Sí El equipo de sonido de audio de latín es espectacular Yo soy Rey Sepúlveda Salsador Llegaste como un ladrón Y no te reconocí Robaste mi corazón Y te aleaste de mí Esa canción es ¿Por qué robaste mi amor? Si yo era tan feliz Nunca supe del dolor Yo jamás lo conocí Llegaste como un ladrón Y no te reconocí Nunca supe del dolor Yo jamás lo conocí Yo jamás lo conocí Llegaste como un ladrón Y no te reconocí Baila, doctor Angulo Baila, doctor Angulo Baila, doctor Angulo Si te han visto por ahí Si te han visto por ahí ¿Por qué robaste mi amor? No te reconocí ¿Qué se ha sentido? Sentir las carnes bien duras De Katia Palma sobre tu cuerpo Sí Sable con el termo Sable con el termo Salsador ¡Va! ¡Eso! ¡Eso! ¡Muy bien! Muy bien, Pedro Ay, Pedrito, me encantó tu participación La verdad que muy divertido Creo que tenemos que acercarnos y trabajar mucho más la imitación Rey Sepúlveda tiene un color de voz muy, muy particular Y creo que es lo que tienes que captar Siento que lo puedes lograr, yo voy a decir que sí Yo también voy a decir que no De nada Y yo voy a decir que sí Bienvenido a la siguiente etapa, Pedro Muchas gracias, muchas gracias a ustedes A su madre Y la próxima apréndete la de Mari Carmen Vas a salir ahorita y qué vas a hacer Vas a buscar obsesión Y te la vas a aprender Para tu grupo Para Descarga Latina Descarga Latina Ahí está, para que la cantes, ¿ah? Sí, muchas gracias Mari Carmen no cobra, puedes copiar nomás, normal Sí Voy a... voy a... 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 nada Chao Gracias Muchas gracias De nada Muchas gracias De la que me hago la pila Bienvenida a su señoría Matatirutirula Yo acepté un bebé escaraje resaqueada, ¿acaso? La verdad es el corto de vista Una foto de verano De verano, de verano Yo soy Yo soy Llega gracias a Haz como el cóndor Habla ilimitado a cualquier operador Bienvenidos a esta subsecuencia De la pelucaría Muy bien Ahora hoy ya tenemos A un invitado muy especial Cabeza de tambor Mural Suspenso Muy bien En esta subsecuencia Usted va a elegir Entrando en nuestro Twitter Están en los títulos tres Para qué Qué peluquilla le ponemos hoy día El señor Morán Yo opto por una peluca natural Que vaya con el caballero Que... de carácter casual Relajado Fresco Al viento Entonces volvamos al pasado Y es Morán En 1995 Te vamos a dejar En 1995 Ricardo Wow A ver Dírenme por favor Ricardo te juro Que si se les hacía un mercado Nadie 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 Y todos tus problemas Se acabaría Te imaginas así Caminando por la calle Con un sombrero elegante Slash Soy Slash Soy Slash Wow Don Ramón Wow Realmente eres otro O de repente Algo un poco más urbano Más cubano Urbano Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta de los chicos Que se ponen... Los odio en realidad Que se ponen gorra Y no se lo meten bien Ahí no más se quedan Así Mira ¿Cómo debería ser? Wow Ricardo Voy a luchar por la revolución El siguiente participante Le hizo una sesión de fotos A Mari Carmen y a Katia Yo también quiero pues Hola Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Me llamo Jan ¿Perdón? Jan 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 Jan, cuéntanos ¿Estás contento? ¿Nervioso? Un poco nervioso En realidad ¿Te dedicas a la música? Ah, sí Pero soy fotógrafo En realidad Ah, qué bonito ¿Y desde hace ¿Hace cuánto tiempo Tomas fotos? Hace Un año Más o menos Muy bien Entonces tú eres La competencia Del fotógrafo El señor Angulo Que se encuentra aquí Con nosotros ¿Qué tips Le darías O nos darías Y al público También que nos está viendo Para capturar Una foto Bonita Una foto bonita Depende de muchas cosas En realidad La iluminación Básica El ángulo El ángulo Este La persona También Depende de cómo De qué es lo que quieres transmitir Con esa foto En este momento Estamos trayendo Al doctor Angulo Para que nos explique Directamente Si lo que dice el caballero Es correcto O es incorrecto Estamos seguros Que usted no ha escuchado nada ¿No? No, no ha escuchado nada Entonces lo que dice ¿Es correcto o incorrecto? Correctísimo Siempre Siempre Apoyando al participante Exacto ¿No? Colega Colega A ver, gracias Gracias Sí Latina Pueden contratar al amigo Que ha venido No, doctor Angulo El amigo Por ejemplo, nosotras ¿Qué tendría que predominar? ¿Una buena iluminación? ¿Para qué? Claro Para el rostro Para todo eso Por ejemplo, para Katia Algo muy O sea, algo muy divertido Extrovertido en realidad Para mí ¿Cómo es una...? Qué buena idea ¿Cómo es una luz extrovertida? No, no, no Me refiero a una foto extrovertida O sea, algo divertido Claro, actitud ¿Cómo sería una foto extrovertida? ¿Puedes hacer un algo? Sí Porque la gente ha comentado mucho Ese casting De acuerdo a que también vino Que nos hicieron una sesión de fotos Tú como, por ejemplo Como fotógrafo ¿También animas a la modelo? ¿A la gente? ¿Hablas? ¿Eres dinámico o estás mudo? Bueno, en realidad Es básico eso Pero no tanto O sea, no soy tanto de animar Pero sí, o sea, hablo Pero lo normal se podría decir Sesión de fotos Sesión de fotos ¿Doctor Angulo? Ahí está Entre por favor Para hacer nuestra sesión de fotos Yo soy 2017 17 Con las luces Va Eh, sí ¿Nos vas a tomar? ¿O estamos paradas como idiotas acá? 3, 2, 1 ¡Vayan! Con actitud Una foto de verano De verano Una foto de sirenas Ricardo Luce Hola Ricardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantado, qué linda tu camisa ¿Has estado rajando de nosotros? No, yo no hago eso Qué pena Porque yo quería venir a rajar de las chicas ¿Puedes hacerlo? Están los machos acá Los hombres acá ¿Qué es esta? Qué rudos Vamos para allá Una foto creativa Que le dé el editor Mirando el horizonte Esperando las 7.3 A punto de almorzar En cara de enamorar Dime otra ¿Qué te soltamos? A ver, no sé Y Ricardo, ¿por qué se fue? A Ricardo no le gustan las fotos Brilla Dice que brilla ¿Qué? Fotos para el perfil De Facebook No sé, canta Algo más, ¿está bien? Queda la sesión Perfecto Gracias mucho Gracias, doctor Angulo Que venga acá Aplausos para las modelos Que ya prácticamente Estamos al nivel de las Kardashian Nos están presupuestando No dejó la cara No me gustó mucho ¿No te gustó mucho? No has tenido riesgo El doctor Angulo creo que tiene Que entre el doctor Angulo Fotógrafo profesional De Yo Soy Entra Música 3, 2, 1 ¡Va! ¡Actitud, uno! ¡Huye! Ya, retírate No, no, no Retírate Retírate Cuando digo Escúchame Escúchame Cuando yo digo Con actitud Es con actitud Doctor Angulo Fotógrafo Yo Soy ¡Entra, Corá! ¡Ah! Con actitud Aquí está la actitud El doctor Angulo Es una cosa contagiante ¿Cómo posaría usted Para la cámara Para su profile de Facebook? Mostrar mi Mayor cualidad De mi bíceps Su mayor cualidad Es correcto Ese día es lo único Que tiene Tú solito Tú solito La dejaste Vida No existen Queremos Vamos a modelar Agárranos en el aire ¿Ya? En el aire Muy bien Gracias No sé si pedir aplausos O pedirle que le den otra chamba Al doctor Angulo No sé Doctor Angulo Tienes que hacer algo Porque eres parte importante De la gente Esa titiante Es que hay unos fotógrafos Que van dirigiendo A las modelos Entonces Más sonrisa Mira para allá Eso La cámara te quiere Vamos Sonríeme Se coquenta Una Estamos en el aire Estás flotando Imagina Entonces te va diciendo Entonces tú vas Te falta eso, Yang ¿Ah? Sí Eso es lo que me falta Bastante No, no importa Tranquilo ¿Esa cámara es tuya? No Ah, y encima Choro Mentira Si quieres Para estar más cómodo Pueden devolvérsela Por favor ¿De quién ha sido? Por favor Muy bien, Yang ¿Cuántos años tienes? Un año, ¿no? Haciendo fotografías Sí ¿Tu especialidad es? Paisajes De repente Naturaleza muerta Fotografía artística Wow Fotografía artística ¿De qué temas? Eh, bandas Música Ah, muy bien O sea, donde no tiene que animar a nadie Ah, muy bien También repetiré Muy bien Muy bien Muy bien, Yang Muy bien ¿No quieres participar en la sesión de fotos? No tengo el menor interés Si quiere, porque vino y posó ¿Desnudos o besos también? ¿Qué creen que hay esperanza para ustedes? ¡Oh! ¿Para qué hablan? Si no quieren que les responda Muy bien Muy bien Ya se viene el desnudo Eh, semi-desnudo Para no sustra la gente El semi-desnudo En fotografía Sí, puede ser ¿Vas a salir en la revista? Sí ¿Qué? ¿Qué dijiste? No Todavía no Muy bien Yang, ¿te importa lo que hablamos? No Por favor No No Es como chévere ¿Me han tomado unas fotos? No, todavía no Todavía no Todavía no Todavía no ¿Están enseñando su cosita? Están en su Facebook No, mentira Mentira, mentira Ya le voy a contar más adelante Yang, te voy a contar más adelante Todo lo que viene ¿Qué? Para National Geographic ¿Ya aceptaste? Cuéntame Después le cuento No sea chismoso Bueno, le voy a contar Un mentira ya Un mentira ya ¿Qué? ¿Qué? Primicia ¿Qué? Ya, pero es Es simple No se puede decir Muy bien Nachio Nachos Estoy escuchando Lo que han hablado Ahí entre muelas Si son tan valientes Díganmelo Y mi cara Ay, pero si siempre te dicen ¿Qué dice ahí? ¿Recito Winter? ¿Al fondo? Ahí se queda calladito Ya Ricardo ¿Ricardo? ¡Ricardo! ¡Ricardo! ¿Dónde estás? Muy bien Feliz de verte Empezar una nueva temporada Empezar una nueva temporada Juntos ¡Qué alegría! ¡Qué lindo! ¿Y Katia? Debe estar por llegar también James ¡Hola, amiga! ¡Hola, amiga! ¡Hola, amiga! ¡Hola, amiga! ¡Hola, amiga! ¡Hola, amiga! ¡Hola, mola! ¡Hola! ¿Cómo estás? Bien, mira Con mi cola de changa amarilla ¡Qué lindo! ¿Y has venido en skate? ¿Qué te parece? Mira, ahora me has vuelto Una chica muy deportista Me encanta, oye Muy bien Todo chiquitito, ¿sí? Sí, claro Porque como yo sé que Ricardo No va a traer un avión Prácticamente va a ir al canal Ah, porque también viene caminando Porque nos contaron De que iba a venir Tremenda movilidad A llevarnos Sí, justamente eso quiero verles, chicas Porque este año va a haber novedades ¡Qué lindo! Empieza, empieza con la primera Sí, las novedades son importantes Pues son novedades Eh... ¡Positivas! ¡Woo! ¿Tan positivas? Sí, todo puede verse Desde un buen ángulo No es cuestión de que uno lo mire Siempre con la actitud positiva Ajá Creo que la movilidad este año Nos va a permitir estar más unidos Más unidos Me encanta La movilidad este año Nos va a permitir estar más cerca del público Eso también es importante La movilidad este año Nos va a permitir conocer más la ciudad ¡Bien! ¡Qué lindo! Me encanta ¿Dónde está? Y hay que verlo desde ese punto de vista Porque otro no hay Ya, perfecto ¿Dónde está? ¿Quieren verla? Sí, sí Vamos Aquí... ¡Ya! ¡Nos encanta! 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 ¡Nos encanta viajar con mis amigos! Con gente que tiene tanta energía Para poder repartir, compartir Me encanta Que estén con los ánimos arriba Pucha, esto va a ser de lujo ¡Gracias Ricardo! No hubiéramos esperado mejor Nos porté que una combi Y eso, espérense a que vean la escenografía Porque si esto les ha encantado La escenografía les va a gustar más todavía ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Ay, qué bonito! Aquí despertándonos Hay despertándonos a la gente para conocer Amigo Este... Señorita Ustedes... Ustedes de atrás Amigo Bueno ¿Qué porquería es... ¡Esto! Esto no es ninguna porquería, chicos Por favor Es nuestra escenografía de casting Y es muy digna Ay, Ricardo Encima nos traen una combi Todos apretados Sin comer ¿Y no salimos a la presentación? Yo para baria nunca salgo Chicos Veanlo como algo que está en proceso Y que va a quedar muy lindo al final Mmm... Eso esperamos, Ricardo O sea Por lo menos estamos juntos, ¿no? Muy buenas noches ¿Están listos para ver lo mejor del talento nacional? Bueno, prepárense Aquí comienza Yo Soy 2017 Bienvenida a su señoría Mata tiru tirula Cantaba en la banda, ¿verdad? Sí, sí, sí En la banda de los destructores Ah, ya De carátula Solamente que es un feíto de carátula también, pero... Tú tampoco te quedas atrás, ¿eh? No, pero estamos... Ya, a ver Los rellenos Los rellenos de los guantanes, por favor Acá hay este relleno Una foto de verano De verano, de verano Yo acepto un bebé escarare resaqueada, ¿acaso? La verdad es el corto de vista ¿Qué te pareció la entrevista con Jesús de Zamora? Muy divertida De hecho, él muy coqueto Coqueto, pero con respeto, claro ¿Has escuchado mi nueva canción que se llama Obsesión? Sí, la he escuchado ¿Qué te pareció? ¿Te gustó? Excelente Qué bueno A ver, Dí, cántame un poquito ¿Qué ha pasado en todo este tiempo que no te hemos visto? He chiveado con el artista Ah, acá también varios chivean, ¿ah? ¿Y a cuántos años tienes? 36 ¿Dónde es el maíz? ¿Dónde es el maíz? ¿Cómo estás? Quisiera quedarme acá, pero tengo que pasar y tengo que luchar por mis sueños Está bien, porque Katy está desesperada, así que... Deja de gilear ahí, sonrisa de burro Bye usted, suerte, suerte, a tu pues, a tu pues Saludito, abracito Perdón, perdón, ahora sí, puede ser adelante Saludito nomás No respetan el trabajo de un profesional, qué feo Bienvenida, qué guapa Hola, ¿cómo estás? Bien, no tan bien como tú ¿Cuál es su nombre? Rosa Villegas Rosita, ¿cómo estás? Bienvenida a este casting Bien, súper contenta, no sabes cuánto tiempo he querido venir al casting de Yo Soy ¿Cómo cuánto? Ya, dos años Dos años, y es la primera vez que te presentas en televisión Sí Para empezar, ¿qué te pareció la entrevista con Jesús de Zamora? Muy divertida, de hecho, él muy coqueto Lo dijo el público, ¿qué más, Rosita? Jesús, ¿escuchaste lo que acabo de decir de ti? Que de hecho eres muy coqueto Muy gracioso, muy coqueto ¿Qué fue lo que hizo que tú pensaras eso? ¿Qué te dijo? No, me saludó muy alegremente Ahí está Claro Aló, Pasita Coqueto pero con respeto, claro Aló, Pasita ¿Cómo estás? Si tu marido está aquí en el casting Sí, sí, ¿cómo está el bebé? Ah Sí, se está portando Sí, sí, ahí Creo que va a ser sus descargos Después te llama, Pasita ¿Estás trayendo la leche en sí para tu hijo? Amor, me estoy portando de lo más bien Todos esos son blasfemias, injurias y calumnias Te quiero Ay, 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 muy bien No, un buen tipo, ¿no es cierto? Un bien bacán, Jesús ¿Te parece simpático? Joven padre, joven padre Sobre todo joven padre, ¿no? Sí, claro ¿Y te parece guapo, Jesús? Sí, me parece una persona más atractiva ¿Quién te parece más guapo? Cristian Rivero Creo que con su silencio nos dijo una buena respuesta, ¿no? De hecho que cada persona tiene este helado Me encanta Pero según tus gustos Los dos, claro, los dos son muy simpáticos Muy lindos ¿Qué opinión le merece que un hombre casado con un hijo recién nacido esté coqueteando con las participantes del programa? Oh No, quiero fomentar una amistad, nada más Katia tiene que darte un ejemplo Por ejemplo, te la voy a poner mucho más fácil, Rosita A ver Si tuvieras que ir al cine, ¿a quién eliges? ¿A Jesús o Adolfo? ¿Al cine? ¿Como amigo? Como amigo Sí, obvio pues Claro, obvio Martes Martes, ¿sabes por qué? O sea, ¿a quién podrías elegir? Y si tuvieras una cena romántica o mono ¿A quién elegirías? ¿A Jesús o a Adolfo? No, claro, como amigo sí De hecho me encantaría conocer a ambos Pero una cena romántica no Pues no, yo creo que se expresaría para malas interpretaciones de repente Ah, está bien, buena chica No, no, no Perdóname, a ver, de repente hay una pregunta que nos falta hacerle a Rosa ¿Cuál? Rosa, ¿estás tú enamorada, comprometida? ¿Hay alguna forma que impide que respondas a nuestras preguntas? Bueno, las preguntas de Katia en realidad, porque es la única que le interesa esto Las preguntas de Katia No, la verdad estoy súper tranquila, súper enfocada ahorita en la música Estudiando bastante Ya, como les dije, me estoy preparando ya hace unos meses Estudiando bastante lo que es el canto Y a la vez en mi trabajo, ¿no? ¿Con quién irías al cine? Sí, no, no, sin... Con Jesús, con Jesús Con Jesús Claro, como amigo, con más que te respeto Y para una cena, no digamos romántica Como que para pasarla bien, comer una comida rápida, ya, a este... Adolfo Adolfo, ahí está Adolfo, ¿no? Claro Lo ven más solvente, Adolfo Un cuiki, un cuiki Le han dicho comida rápida, Adolfo Lo ven más solvente, aparte lo ven mayor, te puede cuidar Más aplomado, aplomado Va a terminar cuidándome a mí Más aplomado, más caballero, ¿no es cierto? Más años en televisión Claro Obvio Experiencia, ¿qué más ves, este, mi querido...? Le han dicho comida rápida Con Adolfo puedes ir a comer langosta Con Jesús puedes ir a comer, este... Nuggets Nuggets, exacto Chunchulí Chunchulí en el Estadio Nacional Que dicho sea, pasó qué rico que son Con Adolfo puedes ir a Ancón Con Jesús puedes ir a Agua Dulce ¡Eso! Sweet Water Que también está bien, ¿ah? Pero cuiden las playas Con Adolfo ¿Puedes salir? ¿Cómo lo molesta, Adolfo? ¿Puedes salir del país? Lo van a pegar en su casa Esto va a ser eterno ¿Puedes salir del país con Adolfo? Con Jesús Te va a pasear acá en caballo En el centro de Lima Puedes salir a la bodega Ya me han desanimado bastante Creo ya, definitivamente Tú lo ves, tú lo ves, Micio Pero roba como cancha Jesús Adolfo no Adolfo tiene propiedades Jesús Tiene deudas ¿Saben qué? No puedo creerlo Jesús Tú que le celebras todo A esta chica Está celebrando También está celebrando Pero lo va a pegar en su casa ¿Ya ves? No, pero No, los dos son unos buenos compañeros Después que los... No, es parte de bromear Pero los dos son unos grandes Grandes muchachos Trabajadores Trabajadores Caballeros Caballeros Cortos, pero caballeros Pero caballeros Pero caballeros Y son buenos amigos, sobre todo Señores y señores ¿Saben lo que dijo? Dijo No es verdad Dijo Muy bien, Rosita Cuéntanos Te despertaste Y dijiste Quiero ir a imitar A Esa es la respuesta Que les va a sorprender bastante Porque he venido con varios personajes ¿Eh? ¿De cuánto estamos hablando? Porque estamos con el tiempo No, solo de tres Solo de tres Tres Ajá Vamos con la primera ¿Qué rubro canta? Las dos primeras Cantantes que de hecho Con las que he venido ¡Adiós! ¿Qué? No, solo de tres ¿Qué? ¿Qué? Gracias.